El petrismo es un hito comunicacional por Revista Alternativa Durante los años de gobierno del país, la opinión y los medios de comunicación le hemos seguido el juego discursivo y comunicacional a Petro y su común. Hay que reconocerlo, el equipo catalán y los asesores secretos del petrismo han sido hábiles. Todas las semanas logran que el escándalo del hoy tape el de ayer y mientras tanto preparan el de mañana. Y lo peor es que son tan audaces que salen a vender la idea de que todo es ocasionado por una conspiración golpista de los medios hegemónicos y el uribismo. Y el 30% de la gente les cree. Es un ciclo sin fin de calamidades públicas y privadas que cumplió y seguirá cumpliendo un propósito comunicacional. La saturación mediática y la preservación de la línea política Haga memoria, siempre que se destapa un hecho de corrupción, bien sea de la administración, de la familia presidencial o se descubre una pésima gestión o indelicadeza en el gobierno, algo repentino sucede que le permite al petrismo recuperar las riendas discursivas. Una cosa tapa la otra y así sucesivamente al punto de que nadie recuerda todo lo que ha sucedido en este gobierno. Inclusive, a veces ni se logra recordar los desastres de la semana pasada, mucho menos los de hace un mes. Curiosamente, Petro materializa la vieja frase de E-Política, una semana es una eternidad. En siete días podemos ver, desde supuestos golpes de estado, hasta un billón de pesos o más que se pierden por mal manejos de la UNGRE o Minsalud. Pasando por otra revelación del caso del lavado de activos de Nicolás Petro. Marchas pagadas con nuestros impuestos e infames frases de ministros o ministras que dan ganas de sentarse a llorar. Es un ritmo intenso el que mantiene el gobierno y les funciona. Algunos dirán que exagero, pero mal o bien, Petro se mantiene en 30% de aprobación. Logro para nada menor, sobre todo si reflexionamos sobre lo caótica y controversial que ha sido su administración. Nada de esto sería posible y la estrategia de los escándalos hubiera fracasado si no existiera el armazón comunicacional financiado con nuestros impuestos, mejor conocido como bodegas. Las bodegas no son solo bots y perfiles falsos. Es un equipo robusto. ¿Quién sabe qué tan grande que viene desde campaña y al cual Petro le ha invertido millonadas, propias y ajenas? Se compone de herramientas digitales, sí, pero también de influencers, legitimadores, que han sido todos contratados por el Estado. Lo anterior permite moldear la línea retórica a su antojo, distorsionar la realidad, contradecirse sin sonrojarse, mentir sin consecuencias y saturar con tendencias cualquier ruido que afecte al presidente o al proyecto político. Ahora bien, como vimos en campaña y hemos visto durante el gobierno, también es una excelente herramienta para la ofensiva mediática y política. En cuestión de minutos acaban con cualquier contradictor, medio o partido sin que éste pueda contrarrestar con efectividad el daño. Nadie en la oposición, en el centro o en los medios tiene la capacidad digital de nuestros impuestos y posiblemente dineros mal habidos le han dado al pacto histórico. Es un juego sucio, definitivamente que lamentablemente se tiene que aprender a jugar para sobrevivir en la política moderna. Si las redes sociales fueron definitivas en las pasadas elecciones, en las próximas y en las que están por venir, serán todo. Por desgracia, de la oposición no existe iniciativa y mucho menos financiación para orquestar un mecanismo que enfrente al del pacto. Nadie habla de ello y estoy convencido de que teniendo una oposición dividida y un empresariado temeroso de un gobierno vengativo, el factor digital nos cobrará tremenda factura. Dejando los sesgos a un lado, la oposición tiene mucho que aprender del proceso comunicativo al petrismo. Por supuesto no para realizar las mismas maldades e inmoralidades, pero sí para entender que comunicacionalmente debemos evolucionar si queremos ganar en 2026.